¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ahora me da el pie para la pregunta. ¿Usted entró en el 2003? ¡Suscríbete al canal! ¿La situación que le tocó, aquel momento, era peor o igual que esta? ¿O esta es peor? No, yo creo que era peor esa situación, porque teníamos 57% de pobreza y 28% de desocupación, Pero hay dos cosas que pasan ahora y que no pasaban en ningún momento de la historia. Uno es que durante cuatro años aumenten los alimentos todo el tiempo. Nunca había pasado que cuatro años aumenten todo el tiempo los alimentos. Alfonsín llegó a tener 140% de inflación en un mes. Tuvimos peores situaciones. Pero esto de que cuatro años todo el tiempo es algo que no había pasado y ha desacomodado todo. Y lo segundo es el sobreendeudamiento de las familias. Que las familias deben plata. No era esa la situación del 2003. Hoy todo el mundo debe plata y termina tomando crédito en la financiera esquina el 200% de interés anual. Las familias no están en cero si no están en menos 10. Era peor el 2001, 2002, claramente. Pero la verdad es que el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias son dos situaciones que han complicado todo en este tiempo. Arroyo, ¿por dónde van a empezar? ¿Van a empezar por la tarjeta para bajarle el IVA a los alimentos de los sectores más bajos? ¿O van a empezar por algo que también anunció el presidente de la Nación? Que va a haber créditos no bancarios para atender la deuda de los sectores bajos. El tema primero es el tema del hambre en Argentina, claramente. Acá hay un problema de hambre. Hambre es, mate cocido de un pedazo de pan a la noche, es saltearse las comidas. Es inadmisible que haya hambre en la Argentina. Nosotros arrancamos con una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años. Los dos datos bestiales en este tiempo es que mes tras mes baja el consumo de leche. Eso para mí es esperante. Todos los meses baja el consumo de leche en un país que... De cualquier segmento de marca. 13% bajo leche fluida en Sallet. Es muy fuerte y aparte es muy fuerte que todos los meses baje. Siempre yo pienso hay un mes que va a parar, sigue la caída. Y lo segundo es que cuando se hace la medición de peso y talla de los chicos en los comedores, estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Va la familia, está el chico grande, el chico del medio, el chico chiquitito. El chico chiquitito tiene una talla menor que el chico grande, cuando tenía esa edad, y está comiendo fideos, harina y arroz. Entonces arrancamos con una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años. Una tarjeta de alimentos que no permite extraer dinero. No es para sacar dinero del cajero, sino para comprar alimentos. Cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas, y permite hacer una política nutricional. ¿El monto? El monto lo vamos a ir anunciando ahora dentro de muy poquito. Pero es una tarjeta que permite que la familia compre alimentos queda codificado, que es lo que compra. Entonces hay un conjunto de nutricionistas, de promotores de salud, que le dice, ojo, mirá que te faltan lácteos, o andá por acá, o comprá más de este tipo de producto. Vamos a anunciar dentro de poco los montos. ¿Y cuál es el universo? ¿Cuánta gente va a recibir esa tarjeta? ¿Cuántos jefes de familia? Más o menos 2 millones de personas. Porque nosotros tenemos 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, hoy de distinto tipo. Las madres con chicos menores de 6 años son casi el 20%. Incorporamos otros sectores con problemática de discapacidad y vamos a arrancar con el embarazo a partir de los 3 meses. Todo eso da un universo de un poco menos de 2 millones de personas. Ahora, dígame, porque esto ha sido a veces en otro terreno, un campo de conflicto. ¿Cómo va a ser el vínculo? ¿Va a haber intermediación? ¿O la persona necesitada va a tener vínculo directo o acceso directo a eso que el Estado le arrime? Primero, la tarjeta del Banco Nación, de un banco público, como cualquier persona que va a un banco y retira la tarjeta. Sin intermediario. No hay ningún tipo de intermediario. En cada localidad donde vamos empezando, directamente el banco entrega la tarjeta. La persona firma, como cualquiera que retira la tarjeta, tiene un PIN directamente. ¿Qué diferencia tiene la tarjeta solamente con cualquier otra tarjeta de débito que no permite extraer dinero del cajero, sino solo comprar alimentos? No hay ningún tipo de intermediación. Se carga todos los meses, el tercer viernes de cada mes, y automáticamente la gente compra alimentos. No solo hacemos esto para que acceda a la canasta básica de alimentos. También va a trabajar con los supermercados, con los almacenes, para decirle, con los que producen economía popular, para decirle, ayúdennos con el tema de los lácteos, con el tema de la carne, de las verduras, de las frutas. Acá hay que hacer una política nutricional. Es la posibilidad de que cuando alguien compra, queda claro que compre, y entonces hay un conjunto de nutricionistas que van acompañando y van orientando. No hay intermediación, es una tarjeta del banco público directamente. ¿Quiénes son los titulares de esa tarjeta? ¿Quién lo va a recibir? En términos generales, es la madre, en algunos casos puntuales, es el padre o el tutor. Pero es el, en más del 90% de los casos, es la madre con chicos menores de 6 años. Una persona entra en el tercer mes de embarazo, entra a la tarjeta, el chico cumple 7 años, sale directamente. Es un mecanismo para fortalecer. ¿Por qué lo hacemos hasta los 6 años? Porque después el chico entra en las escuelas, y ahí es donde viene el tema de los comedores escolares, que es otra cosa que hay que acompañar, pero es para acompañar todo el ciclo de la primera etapa. ¿Sin ningún tipo de intermediación de dirigente social, ni, digamos, asociación barrial, eclesiástica o algo? No, por dos cosas. Uno, no hay que anotarse para la tarjeta. Nosotros cruzamos la base de datos con el ANSED, cruzamos la identificación de asignación universal por hijo, de las personas que tienen situación de discapacidad, sobre eso da una base, y sobre esa base el Banco Nación arma las tarjetas y entrega a las personas que corresponden. No hay ningún tipo de intermediación. La tarjeta se carga automáticamente. Nadie tiene que ir a un cajero ni hacer nada y le permite comprar alimentos y solo alimentos. Ahora, dígame, ustedes, evidentemente, supongo por la descripción que ustedes hacen, han hecho un mapeo o una ubicación geográfica. ¿Cuáles son las zonas? Obviamente usted me va a decir Provincia de Buenos Aires, pero ¿cuáles son las dos o tres zonas más necesitadas o qué mayor demanda tienen de esto en este momento? En el arranque, digamos. La pobreza más extrema se da en el conurbano bonaerense, donde vivimos 14 millones de habitantes, en el norte del país, en el noreste, en el noroeste, y en algunos centros urbanos, como el caso Rosario, Córdoba, Concordia, distintos centros urbanos. Ahí está la problemática central. La Argentina, el 70% de la gente vive en grandes centros urbanos. La Argentina tiene 10% de ruralidad. Gran parte de la pobreza es pobreza urbana, que es pobreza de que a uno no le alcanza la plata, pero que cruza con informalidad laboral, con tensión, con violencia, con que el que vende droga y termina dando crédito es el que le va mejor. En esa situación hay que arrancar por los grandes centros urbanos, que es donde está la problemática más grave de nuestro país. Y usted mencionó recién una cosa, que usted la conoce, porque la hemos hablado en otra oportunidad. Digo, en este cuadro de declinación social, ostensible, ¿cuánto han detectado ustedes el imperio del narco, o el menudeo, o la influencia de la droga? ¿Y cuánto, y aquí sí le pido un juicio de valor, ¿y cuánto sirvió la política de combate al narco que hizo el gobierno de Macri? Yo creo que el gobierno de Macri trabajó sobre dos planos que fueron positivos. Uno, el tema del control de las fronteras, en términos de gran narcotráfico, y otro es el lavado de activos, lo que es la UIF. Correcto. Ahora, objetivamente, se vende más droga en los barrios. Eso es objetivo. Uno va a un barrio... Y eso, perdón, usted lo describió bien, ¿y eso objetivo por qué sería? Tiene que ver, en parte, con el desmadre de la situación social, con que el que vende droga tiene billetes y termina dando crédito. Hoy, el problema del que vende droga... Hoy hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga. Uno va a un barrio, hay una maestra, un gasista, un plomero, y el que vende droga. El que vende droga es el que le va mejor, pero termina dando crédito. Hoy en Argentina hay un sistema de crédito diario. Una persona saca mil pesos de crédito, está desesperada, saca mil pesos, devuelve durante 25 días 50 pesos por día. No es ni crédito, ni usura, ni robo. Es peor que todo eso. Se está cobrando 30% de interés mensual. Nosotros lo que tenemos que armar es desendeudar a la familia. Hay un problema de alimentos, del costo de los alimentos, hay un problema de endeudamiento de las familias. ¿Qué pasó en estos cuatro años que subieron los costos fijos? Uno tiene que pagar luz, gas, agua, alimentos, transporte, combustible. No le alcanza, se endeuda. Como los alimentos siguen subiendo, la inflación de noviembre fue alta, pero más alta de vuelta en alimentos y bebidas. O sea, ahí hay un problema serio. Si siguen subiendo los alimentos, no hay manera de parar la caída social en Argentina. Pero pregunto, y a lo mejor Daniel conoce esto mejor que yo. Digo, me parece que es un problema crónico en la Argentina. Que siempre lo que termina disparando el alza de costo de vida es el precio de los alimentos. Y se hacen parches, pero la dinámica siempre es recurrente. La dinámica histórica de la Argentina es que la Argentina produce alimentos. Cuando es competitiva, exporta y sube el precio en función del dólar. Ahora, la idea de que el Estado no hace nada, mira para el costado y todo se acomoda por arte de magia, no ha pasado en otros momentos. Ha habido mejores o peores políticas, más regulacionistas, menos regulacionistas. Pero estos cuatro años de decir esto se va a acomodar porque sí, ha sido absurdo. Nunca pasó que cuatro años los alimentos aumenten todo el tiempo. Estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 29 años. Eso no puede pasar en la Argentina. No puede pasar. Hay cosas que no pueden pasar. No puede bajar el consumo de leche. No podemos ir a una generación de chicos petisos y obesos. No puede haber hambre en un país que produce alimento. Eso es una regla. No es un debate. Un debate es si sabemos hacer celulares. ¿Cuál es el modelo de desarrollo industrial de la Argentina? Eso es un debate. Ahora que producimos alimento no es un debate. Con lo cual todos tienen que comer. Es lo mínimo de lo mínimo que tiene que pasar. No digo que... No lo sé, le pregunto. ¿En cuatro años un chico puede crecer menos porque tuvo mal alimentado? Sí. La mala alimentación no es que solo hubo en estos últimos cuatro años. Venimos de un ciclo, pero empeoró mucho. Hoy tenemos 14%. Lo que nosotros llamamos hambre se llama inseguridad alimentaria severa. Es saltearse comida sistemáticamente. 14% de los chicos. Eso no puede pasar. Eso ha sido un salto muy fuerte. Ahora yo sé que me puede decir, no, a mí no me importa. Es una cuestión de Martín Guzmán. Pero ¿cuánto puede costar todo esto? ¿Cuánto va a costar todo esto? No, yo tengo claro y aparte, primero Alberto Fernández lo ha planteado como prioridad. Sí. Eso claramente y en el medio de la campaña ya lanzó el plan Argentina contra el hambre. Nosotros tenemos la ley de emergencia alimentaria que ya está sancionada por el Congreso. Yo la voté como diputado. Eso permite no solo aumentar las partidas alimentarias, sino que trimestralmente se van adecuando. Vamos a hacer reasignación de partidas y en base a eso vamos a encargar un plan que va a tener un costo fiscal, pero que sale de la reasignación de partidas de la propia área social. Esto no tiene un impacto fiscal adicional. Tiene que ver con reordenar lo que hoy es ya gran parte de los recursos de la política social. Dígame, no es que lo saque del tema, porque usted forma parte de este tema también, pero ¿cómo va a ser el vínculo y qué relación puede tener esto con la política hacia los movimientos sociales? Hacia las organizaciones sin y piqueteras. Digo, de hecho, y después les pregunto, ayer fue, sí, ayer o hoy, ya me acuerdo, una de las organizaciones sociales, la de Castells, marchó en reclamo de. Digo, ¿cómo es ese vínculo que usted puede tener y cómo se relaciona también con este plan que ustedes van a ejecutar? Los movimientos sociales son parte de la solución y tienen que formar parte de la política social. Parte de los dirigentes sociales, en el caso de Emilio Pérsico va a ser secretario de lo que llamamos Economía Social. Daniel Menéndez, otros dirigentes menos conocidos, van a formar parte de la política social. El Plan Argentina contra el Hambre, además de ser el acceso a los alimentos, es un gran plan de empleo. Mucha de la gente produce alimentos. Muchos de la economía popular son huertas, granjas, agricultura familiar. Mini emprendimientos. Pequeños emprendimientos que hay que darle mayor escala. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vincular planes sociales con trabajo. ¿Dónde va a salir el trabajo? ¿De qué va a trabajar alguien que tiene un plan social? En la construcción, vereda, vivienda social, núcleos 1. En la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado. Muchas mujeres que cuidan, gente grande, gente chica en jardín y en el reciclado. Bueno, esa es la tarea. Gran parte de la tarea de los movimientos sociales que van a formar parte de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social es encarar esto de vínculo entre planes sociales y trabajo. Ellos vienen desarrollando mucho el tema textil, el tema construcción y el tema alimentos con dificultades porque hoy nadie le vende a nadie. Tenemos que empezar a motorizar eso, ¿no? Pero no va a haber una contraprestación, digamos. No es un plan social contra la contraprestación del trabajo. La gente que ya tiene un plan social lo que tiene es, por un lado, buscar alternativas para que tenga trabajo formal y que tomando el trabajo formal se mantenga en el plan, hacer un empalme. Por otro lado, crédito para máquinas y herramientas para empezar a desarrollar actividades en la economía informal. ¿Cómo va a ser el tema este del sistema de crédito no bancario para los sectores de menos recursos? Nosotros en la Argentina tenemos 4 millones de personas que trabajan, no que tienen ideas, que son casistas, plomeros, carpizos, y que no acceden a crédito bancario porque no tienen que mostrarle al banco. Y que terminan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera esquina. Lo que hay que encarar es un sistema para que accedan a máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. No crédito para el consumo. Máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Va desde lo elemental, un pibe que hace pizza en su casa y que como nunca le alcanza la plata para comprar la horma de queso completa, compra una parte, le sale caro y nunca pega el salto. Desde ese insumo que es la horma de queso hasta máquinas y herramientas más ampliadas. Desarrollando un sistema de crédito. Para eso lo que hacemos es potenciar que el carpintero tenga una sierra circular, que el pibe que tiene un taller mecánico en su casa tenga un escala y una computadora. El día que le vienen 3 autos de golpe va a buscar un pibe en la esquina y lo ayuda esa semana y empieza a moverse. Esto del trabajo se mueve de abajo hacia arriba, no hay otra manera. Y esto, digo, indudablemente hay dos etapas, ¿no? Hay una primera etapa que inevitablemente es informal. Es informal y nosotros tenemos que trabajar desde ahí para formalizarse. Es un proceso largo. La Argentina tiene 40% de informalidad laboral. Tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Hay mecanismos para formalizarlo como el monotributo social u otros mecanismos. Pero lo que hay que hacer, por eso es crédito no bancario. Porque la gente no podría acceder a un banco y lo que necesitan son máquinas y herramientas para trabajar. Dentro del esquema que usted mencionaba y mencionó varios dirigentes, ¿qué queda fuera de eso? Digo, cuando usted mencionó a Pérsico, mencionó a Menéndez, ¿qué queda fuera de esos? Aparte de lo que vimos de Castells. No, nosotros la verdad que tratamos de que todos participen. Yo de verdad tengo la mejor opinión sobre los movimientos sociales, más allá de miradas políticas. Primero hay gente que vive en los barrios, le ponen el cuerpo y labura, y eso para mí siempre es respetado. Y después han ido encarando actividades productivas. Todos los movimientos sociales, más de izquierda, menos de izquierda, han ido encarando actividades productivas. Yo recorro mucho lo que hacen, tienen pueblos productivos. ¿Cómo empezar a vincular? ¿Cómo ayudar con eso? Es una tarea. Algunos tienen una mirada más crítica del gobierno, otros menos crítica. Me tiro el centro, yo lo agarro. Bueno, Juan Grabois dijo esta semana, bueno, a mí la estética del progresismo me parece un poco elitista. Digamos, estamos hablando de un dirigente de la CETEP, de un dirigente que además tiene un buen vínculo con el Vaticano. Digo, ¿cómo se encarrila eso? Yo parto de esta idea que Juan Grabois y la gran mayoría de dirigentes sociales están del lado bueno de la vida. Uno puede compartir o no determinada opinión, pero están del lado bueno de la vida. Están laburando para que efectivamente los que menos tienen, que son un montón en la Argentina, puedan mejorar. Sobre esa base hay que trabajar. Muchos dirigentes de la CETEP están haciendo mucho el tema de comercialización. La CETEP ha avanzado mucho, no solo con las ferias populares, que es lo más conocido, sino con almacenes, con producción, con marca propia. La ley de góndolas que nosotros sancionamos en diputados, le permite a gran parte de la gente que produce en pequeña escala, colocar producto en la góndola. ¿No se cumple eso? Y bueno, hay que hacerlo. Hay que darle escala y acompañar. Sí, porque la impresión que uno tiene y lo que ellos mismos dicen es, bueno, finalmente cuando los productos llegan a la góndola, en el primer lugar siempre están los mismos. Sí, pero por eso hay que dar escala. Alguien que produce mermeladas o dulces en pequeña escala no tiene chances de ir a un supermercado. Pero hay que hacer una marca colectiva, hay que establecer protocolos, hay que certificar calidad, hay que desarrollar un esquema. El armar planes sociales contra bajos. Que el desarrollar la economía popular significa certificado de calidad, significa acompañamiento, significa marca colectiva. Que en los mercados populares haya la posibilidad de que alguien vaya a comprar con la tarjeta y directamente pueda comprar ahí, pueda comprar en el supermercado, en el almacén o en la feria del barrio. Todo es una tarea de reconstruir. La Argentina es 40% de informalidad laboral. Es gente que está trabajando y lo que necesita es máquinas, herramientas, acompañamiento del Estado para eso, para desarrollar actividades económicas. O sea, ¿cuál es la salida de la pobreza? Que la gente produzca, venda más, tenga más plata y vaya saliendo solo de la pobreza. Uno de los temas clave que usted planteó es el tema del precio de los alimentos. ¿Van a ser algo con los precios de los alimentos? Bueno, acaba de haber un pacto social, se ha planteado en varios planos la situación más general del cuadro económico. Lo que está claro es que no puede ser que la canasta básica aumente todo el tiempo los alimentos. No hay manera de generar ninguna política social en ese contexto. Se ha desmadrado muy complicadamente. ¿Y eso a qué lo atribuye? No, a mí me parece que el Estado, el gobierno anterior, nunca captó el problema social. Yo creo que hay cuatro argentinos. Una argentina de los más pobres, de los que no tienen lo mínimo, no tienen piso de material, no tienen los servicios básicos. Una argentina de la gente que hace changa, una argentina de clase media y una argentina de clase alta. Las dos argentinas de abajo, el gobierno nunca las llevó a entender. Ha hecho políticas sociales, ha extendido los planes sociales. Pero nunca la captó, nunca entendió, nunca comprendió y por eso nunca acompañó un proceso de salida por lo productivo. La salida, nosotros tenemos que resolver el problema del hambre, la salida es el trabajo. Y la forma de trabajar es tener máquinas, herramientas, acompañar, tener mercado interno, producir, darle calidad a la producción. Es eso. ¿Qué es importante? Que uno tome las normas ISO 9000, diga, achiquemos lo básico. ¿Qué son las dos, tres cosas básicas, básicas que necesitan un emprendimiento? Bueno, demos un certificado de calidad para que el emprendedor salga, compita, le dé escala, tenemos que ir por ahí. Pero la pobreza es un problema de medir inflación contra el ingreso. Sí, pero en este plano. La Argentina tiene 25% de pobreza estructural. Si manía la soja está a 900, la economía vuela, la pobreza baja a 25 y se traba. Hace rato que venimos con 25% de pobreza estructural. O sea, cuando se desmadra todo, terminamos, de acuerdo a la UCA, con 40%. Será un poquito menos, pero vamos a terminar cerca de con 40%. La pobreza estructural requiere de un cambio profundo en la Argentina. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, en la Argentina hay pobreza estructural y nuevos pobres. Nuevos pobres son pobres por ingreso. Hay gente que al día de trabajo y que se fue cayendo porque todo le sale carísimo y no le alcanza la plata. Ministro, muchas gracias. Gracias, de verdad. Un gusto. Nosotros vamos a charlar un rato. Gracias, un gusto. Gracias, y nos vemos. Hasta luego. ¿Por qué estamos, Daniel? Nosotros estamos acá. Sí. Sí. ¿Qué tenías para él? ¿Faltó alguien? ¿Faltó alguien hoy? No, ya está viniendo. No, ya está viniendo. No, ya está viniendo. ¿Vos decís Nacho Bulián? No, ya está viniendo. ¿Está? Sí. Ya tranquilo. Ya llega. Bueno. Dale. ¿Por dónde arrancamos, Daniel? A ver, lo dijiste el otro día. A ver, algunas cosas, hay muchas cosas, muchas, demasiadas, no alcanza el programa. Tampoco nos vamos a aburrir con esto. Pero, a ver, cosas importantes en el diseño del poder que se va viendo. Lugares que ha logrado ocupar Cristina Fernández como vicepresidenta. Un montón, está claro. Pero me parece que los más sensibles tienen relación con áreas del Poder Judicial. Ya hablamos y se habló mucho sobre la llegada de Carlos Zanini como Procurador General de la Nación. Pero esta semana, después de la jura de los ministros, hubo una novedad que no ha sido menor. El segundo de la ministra de Justicia, que es Marcela Lozardo, una abogada de la absoluta confianza de Alberto Fernández, es Juan Martín Mena. Sí. Juan Martín Mena es un hombre que ya estuvo en el Ministerio de Justicia, también en una época estaba Lozardo, pero que tuvo un paso importante por la Agencia Federal de Inteligencia con Oscar Parrilli. Lo cual hace un poco ruido esto con la idea planteada por el presidente en el discurso de, bueno, basta de inteligencia dentro de la justicia. Bueno, esperemos que no se vuelvan a mezclar las aguas en este campo. Ahora, tampoco la influencia de Cristina concluyó allí. Juan Martín Mena era representante en él, antes de la oposición, ahora va a ser del oficialismo, en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa en el Consejo de la Magistratura? Bueno, allí es donde se pueden designar o destituir jueces. Dicho sea de paso, no nos entendemos cuál es el presupuesto del Consejo de la Magistratura ni la cantidad de empleados que tiene, porque nos va a dar úlcera. Lo cierto es que de allí se fue Juan Martín Mena para ir como segundo de Lozardo y allí llega Jerónimo Ustarrós. Jerónimo Ustarrós es el hermano de Guado de Pedro, ministro del interior. O sea, otro lugar importante vinculado al sistema judicial. Y vamos al último, que no es menor, más allá de que es un dirigente que viene del peronismo más clásico, aunque fue funcionario también de Cristina Fernández. Le llaman Julio Alac. Julio Alac va, juró hoy, como te digo, casi parecía un abuelo. Bueno, mirando todos los que juraron hoy en el gabinete de Kicillof, que como dije yo, parecía todo un centro de estudiantes, Alac, que es un hombre apenas menor que yo, con lo cual es un hombre grande, parecía el abuelo. Bueno, va como ministro de Justicia y Derechos Humanos en la provincia. Este es el esquema que armó la vicepresidenta en un momento en que el discurso de Alberto Fernández el martes en el Congreso ya ha tenido coletazo. No vamos a mencionarlos todos porque no vale la pena, pero respecto a las prisiones preventivas, lo comentamos hace un rato, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires sacó un fallo hoy flexibilizando las detenciones, no las políticas, o no necesariamente las políticas, en la provincia de Buenos Aires, con un argumento que es muy llamativo, es que es verdad. El argumento es cierto. Ahora, porque las cárceles estén llenas, vos no podés relajar el sistema carcelario. Bueno, la Corte, que tiene un fuerte componente peronista en Buenos Aires, ya lo tenía con María Eugenia Vidal, bueno, la Corte dice, bueno, hay que ser menos riguroso con la aplicación de las prisiones preventivas. Que fue un poco el discurso que Alberto Fernández no solo bajó en el Congreso, sino en el propio acto de la Plaza de Mayo, donde dijo más, dijo, las prisiones preventivas, para mi gusto, exageradísimo, las prisiones preventivas se utilizaron en la Argentina para perseguir opositores. Pero, bueno, esto, mirado desde cómo se han ido acomodando, hoy pasaron otras cosas, una cosa muy curiosa, que no tiene que ver con la justicia, pero tiene que ver con cierta descomposición que uno advierte. Hoy, el gobernador Axel Kicillof tomó juramento a dos ministros, que, bueno, estos también están afuera del Centro de Estudiantes, son hombres ya de algunos años, dos ministros que están procesados, Daniel Goyán, que había estado con Cristina, y Giral Paralarva, el recaudador. Ahora, en el decreto, él dio por hecho que los procesamientos forman parte del llamado LOFER, digamos, esta presunta conspiración de la justicia con los medios de comunicación, y que por eso no le da importancia, y los hizo firmar de nuevo. La verdad que como gesto de institucionalidad me parece horrible. Pero, bueno, viene con el ímpetu del hombre que ganó. Viene con todo, ¿no? Y, bueno, habrá que aguantarlo. Otro tema. Diga. Y te tiro la pared. Dale. Se prestó mucha atención a, bueno, qué visitante estuvo la Argentina durante la asunción de Alberto Fernández. Digo, muy módico todo. Muy módico todo. Europa, muy austerito todo. Muy austerito. Europa no mandó a nadie de primer nivel. Estados Unidos mandó dos funcionarios, subsecretarios de asuntos del hemisferio occidental. Y después de la región algunos vinieron. También con muchos tironeos, ¿no? Por ejemplo, Uruguay trajo a tres. Sí. Pepe Mujica, porque, bueno, es amigo del presidente. Tabaré, porque es el presidente y la calle Popo, porque va a ser el futuro presidente, que asume en enero porque ganó las elecciones. Piñera no pudo venir. Bueno. Por el accidente del avión. Está claro. Está claro. Además lo dijo expresamente Fernández. Y después estuvo el grupo, digamos, el grupo de Puebla, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Estuvo Correa. Estuvo Lugo. Seguía hoy Correa, sigue en Argentina. Hoy le dieron una distinción, no sé de qué, en Lanús. Porque además Lanús no es un municipio que ganó el cristianismo, lo ganaron en Estados Unidos. Bueno, hoy le dieron una distinción, perdón, digo, el mismo día le dieron la distinción que Alberto Fernández recibió una llamada de felicitación de Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Hoy lo llamó Lenín Moreno y lo estaban condecorando a Correa, que sabemos que está profugo de la justicia ecuatoriana porque vive en Bélgica. Dicho esto, ¿qué pasó con Estados Unidos? Bueno, primero hubo un pequeño incidente porque uno de los enviados, que no era el cabeza de la delegación, Mauricio Claver, con quien Alberto Fernández había estado reunido en México y en otra ocasión también, se molestó porque en la asunción estaba un funcionario que tampoco era la cabeza de la delegación de Venezuela, Jorge Rodríguez. Agarro y se fue. Sí. Pero, pero, se recompusieron un poco las cosas y ayer finalmente Fernández terminó almorzando con quien sí encabezaba la delegación americana, que es Michael Kozak, que es subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental. Fue una buena comida y Alberto escuchó lo que quería. Si tienen necesidad con el fondo, nosotros los vamos a ayudar. Vamos a estar, ¿no? Y te tiré la pared. Con el fondo, del fondo habló Martín Guzmán, ¿no? Bueno, primer mensaje del flamante ministro de Economía, lo conocimos prácticamente, digo, antes había tenido tres reportajes, lo conocimos en su primer mensaje, un mensaje... ¿Le puedo dar una alegría a Nacho Bulián? Sí. Es hincha de gimnasia. Es de gimnasia, sí, 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 es de gimnasia. Es hincha de gimnasia. O sea, es de gimnasia porque estudió en La Plata. Así es. Bueno, lo que dijo, básicamente, en 2020 no hay ajuste, así que el ajuste vendrá después en algún momento, porque dejó en claro que no hay ajuste, pero tampoco quiere que se desequilibren las cuentas públicas más. Sigue el cepo, ya lo había dicho el jefe de gabinete. ¿Qué podemos hacer para comprar los dólares, Daniel? Bueno, qué sé yo, cuando hayan... No sé, ¿qué hay que hacer? No, a ver, voy a comprar 200 pesos. No, 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 los 200 dólares, es poco serio. Digo, no, está muy bien. A ver, si yo necesito hacer una transacción. Por ejemplo, ¿qué? Un departamento. Necesito 35 mil dólares para completar la compra de un departamento. ¿Dónde los compro? ¿En paralelo? Bueno, podés ir al banco a negociar. Podés ir al banco a negociar porque me parece que por motivo de atesoramiento no te van a dar, pero probablemente si vos podés justificar, primero que la compra del departamento lo tenés que hacer en pesos, no en dólares. En la Argentina las compras de los inmuebles se hacen en pesos. De hoy día, ya sé. Es un chiste. Creo que hoy es el día del hincha de boca, yo sé que estás de buen humor. El paralelo. Claro. Tenés que ir a otro lado. Pero bueno, clave del mensaje de Martín Guzmán. Sí, señor. Sigue el cepo, no va a haber ajuste en 2020. Se va, tampoco dice que va a buscar que no haya una gran emisión. Va a negociar lo que va a tratar de buscar. Dice que ya el Fondo Monetario Internacional le reconoció que el plan que había encargado Mauricio Macri ha fracasado. Que es el plan de ellos también, ¿no? El del fondo. O era solo de Macri. Totalmente, que era el del fondo. Pero me parece que lo que hizo Guzmán fue caminar un poquito con pies muy delicados de algodón, sobre todo, dejando, tirando un manto de tranquilidad para todos, en términos de no muchos cambios en el corto plazo, viendo a ver después cómo le cierran los números fiscales. Es un tema clave ahí, el tema de los números fiscales y es la cláusula de ajuste de las jubilaciones. Vuelvo con esto, que va a estar, me parece, entre la ley de emergencia que está preparando y algún fallo de la corte, me parece que puede haber alguna modificación en lo que es la fórmula en que se actualizan las jubilaciones, que actualmente... 2017, famoso. Claro, es 70% con inflación y 30% con el aumento de los salarios. Pero bueno, hay muchos que se sorprenden porque se llevan, Guzmán anunció que va a emitir más, que no va a haber ajuste, que va a buscar con los bonistas más plazo, va a buscar que le den dos años de plazo, que no quiere quitas de capital, habló de todo esto y el mercado está tranquilo. ¿Qué pasa? Bueno, me parece que hay un trípode sobre el cual se apoya en estos días, en estas horas, el plan de Guzmán, la táctica de corto plazo. Primero el CEPO, el CEPO lo que te garantiza es que fue la transición más ordenada en materia de dólar en mucho tiempo. Con el CEPO bien cerrado, tranquilidad. Y aparte lo que tenés es el CEPO y los exportadores que están liquidando dólares anticipadamente porque tienen casi como seguro que va a haber un aumento de las retenciones a las exportaciones. Un subazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entre esto, lo que viene es un aumento de impuestos, parte de esos impuestos va a ser... Pero no es una receta nueva en la Argentina. No, claro. No, no, porque no va nada. No, el tema es cómo va a pegar los mayores impuestos en una economía que está tan recesiva, que está tan parada. Entonces me parece que esos dos temas son... es fundamental. Y el resto es que hay muy pocos pesos dando vuelta en la economía. Entonces se va a ir por el sendero que marcó Alberto Fernández de vamos a emitir para tratar con esto de los aumentos en la jubilación mínima, que estarían incluidos en la ley de emergencia económica, la asignación universal por hijo, algún incremento salarial para los sueldos más bajos. Y lo que hablábamos recién con Arroyo. ¿El veranito? El veranito, exactamente. Como dijiste el jueves pasado. Cepo, liquidación de dólares de los exportadores y un poquito de máquina... Pero no mucha. Bueno, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Entre tanto, como... Mirá, lo que más gráfico me dijeron con el tema de... Es como si vos estás adentro de una pileta y tenés agua por los tobillos. Sí. El tema es si vos estás adentro de una pileta y tenés agua por los tobillos. No, claro. Vas a tener agua al cuello. Decime, otra cosa. O sea, yo tengo la impresión, y lo digo observándolo, que pareciera que el área económica es la menos ideologizada de las que se van construyendo. Sí. Y a esto se agrega, si es cierto, porque yo no sé, hoy salió como información, no lo tengo absolutamente corroborado, pero la posibilidad de que se sumara a la negociación por la deuda Daniel Marx, ex funcionario de Carlos Menem. Sí. Están haciendo unas consultas con algunos ex negociadores, entre otros Marx, se habla también de Cosentino, bueno, gente que tiene alguna experiencia y que por lo tanto lo van a llamar para la negociación de la deuda. Eso por un lado. Por el otro lado, hoy estuvo Matías Culfas, el ministro de la producción, en una reunión Pymes que organizó Techint. Ahí lo que dijo es que va a haber auxilio financiero para las Pymes en el corto plazo. Me parece que hay como cierto, una cuestión ecléctica, ¿no? Pero Martín Guzmán, poniéndolo a Raúl Rigo, un tradicional del Ministerio de Economía como secretario de Hacienda, me parece que lo que va a tener que hacer es tratar de equilibrar las cuentas, porque entre otras cosas cuando vaya a decirle a los acreedores, bueno, mirá, quiero más plazo para que me des más plazo para pagarte la deuda, los acreedores van a decir, bueno, está bien, yo te doy más plazo, pero dame algún tipo de garantía de que en algún tiempo me vas a devolver la plata, ¿no? Así que me parece que hay, bueno, varias cabezas de vuelta y con un, digamos, un banco central que entre ayer y hoy generó la tranquilidad porque pagó los vencimientos de letras. 500 millones, ¿no? Exactamente, pagó los vencimientos de letras y esto serenó las aguas porque diciendo, bueno, en algún momento, ¿qué va a pasar con los vencimientos de corto plazo? Hasta hoy, el banco central se va a dar pan. Bueno, ¿saben qué nos está esperando? ¿Alguien? Yo, Pablo de León. Está viniendo, está viniendo. ¿Cómo andan? Adelante, don Pablo. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Escuchándolos atentamente. Me dijeron que anduvo por el obelisco esta tarde. No, 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 de ninguna manera. Feliz día. Gracias. No, pensé que no, bueno. No sé qué festejeron, los primos. Ah, bien. No sé qué festejeron, pero... Perdóneme, don Pablo. Estaban de festejo. Bueno, de festejo estaban los que fueron asumiendo, como, por ejemplo, Axel Kicillof. Axel Kicillof asumió, vamos viendo alguna... ¿No viste que toda la gente era muy joven? Para mí no tanto. Es perverso, ¿eh? Es perverso. Está bien, tenés razón, tenés razón. Hablando de gente joven, mirá los jóvenes de los hijos. Mirá qué simpático ahí él con la mujer, con sus dos hijos. Mirá cómo canta la marcha ahí al costado del hijo. Cristina lo mira. Cristina, bueno, fue una de las figuras de las... El hijo cantaba la marcha, ¿no? Claro, sí. Pobre chico. Porque aparte... Digo, tan joven. Y sí, bueno, qué sé yo. Bien. Ahí lo saluda la mujer. Amistadamente, el nene en la entrada, uno de los hijos, iba recogiendo las cartas y todo lo que le querían dar, como siempre a los gobernadores, a los presidentes, todo lo que le querían dar, algo bueno. Él iba juntando todo y se lo fue guardando. ¿Qué pasó? Como ya no hay colegio ni nada de eso, se quedaron, Kicillof, la mujer y los chicos, a dormir en La Plata. ¿En un hotel? En la residencia, ¿no? La residencia. Ah, la residencia. Aparentemente, la residencia, que está pegadita ahí a donde fue la jura. Linda la residencia. Es muy linda, muy linda. Antigua, ¿no? Antigua, muy linda. Parece que estaba en muy buen estado y se quedaron ayer a pasar la noche ahí y a dormir. Todo lo contrario dicen de la gobernación, del lugar de trabajo, donde dicen que parece que no iba nadie. Estaban hasta plantas... ¿A la residencia? No, a la gobernación. Ah, a la gobernación. A las oficinas, a los ministros. ¿Cómo no iban? No iban. Estaban en Buenos Aires. Parece que los ministros, la mayoría, se atendían acá en Buenos Aires. Bueno, de hecho, la gobernadora tenía con sus principales colaboradores una oficina ahí en retiro que le había prestado Dietrich. Así que... Bueno, pero... Perdón, 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 perdón. Porque no, tampoco tenemos... Digo, históricamente, la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene oficinas al Banco Provincia. Banco Provincia en el piso de arriba. La calle Bartón. Lo mismo que... Y han venido... Yo ahí lo he visto a todos. A Scioli, a Mario General también. Por eso. Digo... Vidal dejó de ir ahí el día que le tocaron las jubilaciones de privilegio a los de Banco Provincia. Entonces, la gente del Banco Provincia se empezó a molestar con una medida, a mi opinión correcta, de la gobernadora. Y después se mudó a retiro. Pero la gente de Scioli decía lo mismo. Vamos, casi no pisaba la plata y estaban acá en oficinas de la... ¿Vos viste alguna vez a un funcionario de Vidal en la provincia? Nunca. ¿La plata? Sí. Una vez. Una vez. Bueno, yo el día de la jura. Entonces, parece que está la cosa ahí. Vamos a ver. Si Kicillof, que se queda a dormir, esto lo mantiene. Vamos a ver... ¿Por qué él vive con su familia? A ver, ahora porque no hay colegio, pero... En agronomía. ¿Tiene a los chicos chiquitos acá en agronomía? Sí, 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 en agronomía. Yo me lo cruzo en el parque andando en bici y todo eso, vida normal. Ando en bici. ¿Bien? ¿O te caes? Sí, para adelante, sí. Bueno, vamos a hablar de otra... Si vas para atrás... Dale. Vamos a hablar de otro momento que tiene que ver con el juramento de la vicepresidenta y del presidente Gabriela Michetti. Tuvo un rol, claramente, afortunadamente, lo que decía y reza la letra de la Constitución, ahí la vemos. Y lo que dicen muchos mirando esta escena es que mucha bolilla no le daban a Gabriela Michetti y hay que reconocer que la verdad, ya que ella hacía el esfuerzo de irle presentando a gente que incluso ya conocía al presidente como Leo Grosso, el diputado Leo Grosso, después vamos a ver que Fernández la acompaña, ¿ves ahí? Sí, la traslada. Y realmente habló en el momento que Cristina casi ni lo saluda a Macri. No, eso es maldad de tu parte. Sí, vos te pareces, ¿no? Fue muy cálido el saludo de Cristina con Mauricio Macri. Exactamente. No, no, no seas injusto. Pero con el contrario... Cálido por el abanico, sí, por el abanico. Sí, claro. Con Michetti se saludo. ¿Qué pasó? Lo que no se vio acá fue que cuando Macri se va, Michetti se va y se va a ver el discurso, a escuchar el discurso de Alberto al Salón Ilia, que está en la Cámara de Diputados, que es donde se hizo la Asamblea Legislativa. Y cuando entró, le pasó algo que no estaba acostumbrada a Michetti en el PRO. La recibieron en todos los que están en el Salón Ilia con un aplauso que duró dos, tres minutos. No lo podía creer una vicepresidenta que, es más, no la invitaron el otro día al acto de cierre, el 7D. No la invitaron, Macri. Bueno, ahora Michetti se sintió reivindicado. ¿Por qué? Porque estaban todos los diplomáticos esperando en el Salón Ilia y viendo. Cuando vieron a una vicepresidenta, los diplomáticos, como corresponde, en un lugar normal del mundo, la empezaron a aplaudir. Bueno, no es este el lugar normal, pero está bien que hayan aplaudido. Ellos vienen de un lugar, de lugares bastante más normales. Bueno, vamos a hablar de Alberto Fernández, el protagonista principal de toda esta historia. El hombre suele usar un reloj que le regaló su secretaria, María. Ahí lo vamos a ver, recorriendo el comedor y todo eso. Ahora voy a hablar del comedor. Y ese día, él se sacó el reloj que tiene hace como 20 años, que le regaló su secretaria, María, y el esposo de María, y se puso el del padre. Con lo cual quiso ese día jurar como presidente con un reloj del padre, un ex. Que era juez. Exactamente. Como hoy preguntamos, ¿y cómo fue? Volvió a usar este reloj muy lindo que le regaló la secretaria y que lo está usando. Ahí fue al comedor. Se metió en el comedor, saludó, y después de esa reunión, de ese momento que estamos viendo, se fue a almorzar con el funcionario que vos contabas antes, con uno de los funcionarios de los Estados Unidos, un tal Cossack. Cossack. Michael Cossack. Bueno, como hay lío con el tema del cambio del comedor y toda esa historia, Alberto... Porque hay el chef, el chef que estaba desde Macri. Exactamente. Lo llevó a Macri, de antes de Iporach. ¿Ayer sí ya se fue o sigue? Sí, renunció ayer. Renunció, pero no le gustó. ¿Estaba cocinando Fabiola? No. No, Fabiola... Alberto dice, bueno, ¿qué vamos a comer acá con la gente? Y los mozos del primer piso le improvisaron un risotto con hongo porque no sabían qué hacer. Hubo revoltos. Pero Alberto dijo, no, no, si entiendo, yo le pensé, dice, no, no, tienen que conocer la carne argentina. Con lo cual, se armó un lío barro para conseguir unos bifes, para darle... No había bife. Y parece que Alberto no comió bife para dejar que comieran los estadounidenses. Así que, a los bife con todos, menos con Alberto. Bueno. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Quién es? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Ah, Alberto, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Quiero decirles que no se preocupen. ¿Anduvo competeando o no? ¿Cómo? Anduvo competeando... Usted toma pomelo. Tomelo, tomelo. Nada más. Estás trabajando, trabajando. Bueno, bien, bien. Algunos estaban de fiesta por la 9 de julio. Bien, bien. Pero bueno. Dejámoslo ahí. Varios. Vamos a poner a la rosca de pie. Qué largo que se me hizo el 10 de diciembre, la verdad. Se me hizo tan largo que cuando terminó pensé que ya era Navidad. Creo que saludé a más personas ese día que el Papa Francisco en el Vaticano. Encima se me ocurrió ir con mi auto. La reta ya me hizo mandar 10 multas por circular a baja velocidad. Pero quiero decir que mañana mi mujer se junta con la de Bolsonaro. Ya le dije que diga lo que le diga no reaccione. Que esté calma. Que me llame y ahí sí que la pudro con Bolsofacho. Digo Bolsonaro. No. No. Ordeno otra invasión de argentinos a Abusios y a Florianópolis. Y por último, el panorama económico no es bueno. Tenemos que arreglar el tema de la deuda cuanto antes. Si no, nos van a rematar el arbolito con pesebre y todo. Quiero decirle que puse a Martín Guzmán a cargo del Ministerio de Economía porque es un experto en deuda y muy creativo. En estos momentos hay que tomar medidas poco ortodoxas para solucionar el problema. como por ejemplo secuestramos a Donald Trump y pedimos 50.000 millones de dólares de retorno. No está mal. Lo voy a pensar. Y ahora lo dejo porque me tengo que ir a pasear a Dylan y después voy a tocar un cargo. En Olivos, en Olivos porque Dylan está en Olivos no se equivoque. Así es, por eso. Me voy ya con... Muy bien. Gracias, presidente. Hasta luego. Un abrazo grande. Que le vaya bien. Hasta luego. Gracias. ¿Les gustan los enigmáticos a ustedes? Sí, pero ¿a quién te vas a dar, Rodrigo? Vamos, ¿cuál? ¿Hay que descubrirlo? No nosotros. Pero que tenemos que habilitar una línea telefónica. No, le vamos a dar. Ahí está. Resulta que... Opa. ¿Qué pasa en estos días? Los distintos funcionarios van entrando a su... al lugar que le toca. Acá estaba... Tal, bueno. Los que entraron a la oficina de Lopetegui se encontraron con que no había muebles. ¿Por qué? Porque Lopetegui se había llevado sus muebles propios. Sí. Entonces, que estaban esperando que le pongan muebles o que se lo pusieron recién hoy. Pero entraron a un importante despacho, muy importante despacho de la Casa Rosada y ven unos frascos así frascos. Frascos. Perfumes. Y la hija... ¡Apa! Este perfume es bueno. Y empezaron a googlear y vieron que había perfumes de 3.000 pesos, 4.000 pesos que había dejado ahí el funcionario. Pesos son dólares, perdón. Pesos, pesos. Bueno. Tres o cuatro lucas. No, presente. Bueno, de bienvenida. Pero parece que el funcionario que se fue dejó los perfumes ahí sin ningún tipo de problema con lo cual decían... Pero este muchacho que hacía. Para él no les gustaba. ¿No? Ah, vos decís que fueron regalos y que como no les gustaron los dejó. No, digo, por ahí no les gustaba por ahí... Por ahí lo dejó como un acto de amabilidad. Por ahí no le importó porque tiene algunos más en la casa. Claro, digo, si vos dejás un par de perfumes de 3, 4 lucas en la Casa Rosada, porque en la Casa... Perdón, ¿nunca dejaste un shampoo en algún baño? Eso, tira en general me lo llevo en el shampoo. No. Y sí, es un recuerdo del mundo cuando a uno le toca a uno viajar. Bueno, pero parece que este hombre... ¿Quién era? ¿Lo podemos decir? No, déjalo ahí. Míralo, ya te lo muestro la camisa. La camisa, vos sabés que... La camisa... Me tira alguna pista pero no puedo, no puedo reír. Seguramente en un rato nos va a mandar un mensaje. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero diga algo de León, por favor, me tiene loco. Julio. Usted lo conoce. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, Julio? Yo lo conozco. ¿Cómo le va, Eduardo, Daniel? ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda? Con novedades, como siempre. Usted sabe que... Yo trabajo. Es mucho. No como de León, otros otros. Eso es chiste. No, pero hay más cosas del gabinete, maestro. Mire, yo le digo algo. ¿Ustedes no se enteraron que va a salir un disco con canciones de Alberto Fernández? No, ¿sabes que no? Claro. Ahora que recién empieza su presidencia, canta mejor que Garrel. Somos todos sexististas los argentinos. En cualquier momento Luciana Lopilato lo deja a bubler para irse con Alberto. Tengo en exclusiva el videoclip de uno de los temas de Alberto Fernández que va a salir a la luz. ¿Quieren verlo? Adelante. A ver, vamos a verlo. Vamos a poner a la Argentina de pie porque si no la ponemos de pie nos van a poner en cuatro. Estoy con Dylan y Guzmán el gato un lío me ha dejado. Tengo una idea es la de irme a negociar lo de la deuda. me faltan verdes para ir pues por el cepo yo no tengo construiré una bici y me iré a pedalear. Tengo que conseguir con la Giorgieva dos años de pedal para la deuda y si lo logro a Cristalina con mi labia convencerla con la deuda yo me iré hacia el default. Con la deuda yo me iré hacia el default. Con la deuda yo me iré hacia el default. Hacia el default. Hacia el default. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Julio, me gustó mucho el falsete de Alberto. El falsete vio como hizo. Hacia el default. Le sale muy natural Alberto el falsete. Sale bien. Sale muy bien. Sale también. Muchas gracias. Gracias, don Julio. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Gracias, Pablo. Por favor. Si tenés otro enigmático quiero nombre y apellido. La próxima. Nosotros hacemos un corte a la vuelta estamos con Daniel y las cartas en la rosca. Y estamos de vuelta porque tenemos que jugar Daniel con las cartas. Es el momento de orejear. Sí. A ver, director, vamos a ver primero. Arranquemos. Y bueno, acá, a ver, yo, si acá nos queda un ancho y yo te... Y es obvio que no... Si no le damos un ancho de espada el día que el tipo asume. El día que asume como presidente, ¿a quién le vamos a dar un ancho de espada? Sí, claro, ¿no? Digo, Alberto Fernández se lleva el ancho de espada. Esperemos que lo utilice bien. Esperemos. Se lo mandamos a Olivos se lo lleva a Dilan. Se lo mandamos a Olivos. Ahí está. Mauricio Macri, expresidente de los... Ingeniero, la verdad que los números no ayudaron. No lo ayudaron. Ahora, ¿sabe qué? Los números de la economía es segura. No, perfecto. Ahora, ¿sabe qué? Usted va a quedar en la historia porque se pidió el presidente no peronista en 100 años, un poquito más. que termina el gobierno. Digo, no es poco. ¿Sabe otra cosa? Alguna vez lo conversamos y usted no creía que fuera tan importante. Pero ahora se debe haber dado cuenta. ¿Sí? Ancho de oro va para los abrojos. Para Mauricio Macri, vaya. Señor. Vamos, director, con la última. Ah, bueno. Pero acá viene... Acá viene... Y no sé para quién, no sé para quién. Pero acá, yo te voy a decir, en esto hay un poco de maldad. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Por qué? No, no, no. Asumió como dice presidenta. ¿Quién es Fernández de Cristo? Claro. Cristina Fernández. Cuatro de copa. Asumió... A ver, yo lo... Vos sabés por qué. ¿Lo vamos a explicar rapidito? Sí. Dale. Esta semana, antes de asumir, 24 horas antes de asumir, Cristina dijo que en el 2015 no le había podido entregar el bastón de mando y los atributos a Macri porque la justicia se lo había impedido. Yo me comí, porque además es apasionante, ¿sí? su libro de campaña, sinceramente, en donde ella contaba, contó, que no lo había hecho porque lo consideraba, entre un montón de explicaciones, un acto de rendición política. O mintió en el libro. O una cosa o la otra. Claro. Cuatro de copa, jefa. Guardelón, Instituto Patria. Nosotros volvemos el jueves que viene. Chao, buenas noches. Voy a estar acá. Gracias, buenas noches. Gracias por ver el video.